Porque nos íbamos a resbalar, ¿no? Sí, igualmente, como está la base, da igual si no tienen las chapitas. Vale. Vale, porque tampoco quiero que bailen o hay que acostumbrarse. Sí. Les digo que yo cuando estaba en fama me di un par de veces con las chapitas en los dedos saltando y todo por hacer esto. Pero como está la base grabada, ¿sí? Que tienen como guía. Lo quitamos. Sí, sí. Vale, qué bueno, qué buen rollo, me encanta. A ver, esta canción es súper alegre. Sí. Sí. Yo se la contagio a todo el mundo, porque estoy, good morning, good morning. A nosotros en casa también, Johnny le encanta. Qué bueno. Bueno, empezamos. Empezamos en la cama, esta que va a ver, ¿sí? Sara, y tú estás de este lado y Juan de este lado, ¿vale? Se despiertan y de golpe se sienta uno de cada lado, así de espalda, ¿vale? Y como así medio juntitos, y tú ahí picar análisis, good morning. Así el análisis incluso le puede hacer, good morning. Y tú, good morning. Y los dos juntos en la cama giran, se sientan, ¿sí? En la cama, esto lo tenemos que ver con la cama, ¿vale? Pero giran sobre la cama y cruzan las piernas. Ta-ti, ta-ri, nada. Ahí están los dos sombreros en la cama, ¿sí? Que no son estos, yo los traje, pero no son estos. Vale. Los traje para que se vayan acostumbrando. Entonces se supone que están ahí sentados, ¿sí? Entonces tú le haces, good, y le das a él, good morning. Tú coges el tuyo. Y yo a ella. Sí, no. Tú lo coges, te estás arreglando, tú te lo pones y lo llamas y le haces traca-taca-taca-taca-taca-taca. Y empiezan los dos jugadores. To you, digo, ¿no? Sí. Vale. Y ahora esto vamos a hacerlo todo con el sombrero, ¿vale? Vale. Todo esto, ta-ta. Vamos a hacerlo con el sombrero. Todo lo que marcamos. Pum, pum. Chan, 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 chan. Chirarirarira de arinda. Pum. ¿Sí? Vale. ¿Vale? Vale. ¿Hacemos hasta ahí? Sí. Era esto, ¿no, Pau? Sí, para adelante. Ta-ta. Vale, es que nosotros tenemos eso. Ella hacía esto. Sí. Y yo hacía esto. Y no era de ningún lado. Esto. Quiero para adelante. Claro, claro. Ahí. Ta. Eso. Ta-ta-ta-ta-ta. Sí. Ta-ta-ta. Vamos a hacer arriba y abajo. Arriba, abajo. Sí. Y aquí, el giro así o cómo? Y giro, sí. Aquí. Sí. O aquí. Ahí abajo. A ver, ahí abajo. Ahí mejor. Ahí le va a venir mejor. Sí. Muy bien. Mira, Juan, ahí. Las pirotitas. Muy bien. Venga. Desde la cama, ¿no? Sí. Nos sentamos en el suelo. Sí. Sí. Aquí es como que se despierta, se levantan los dos. Y empiezas ahora ahí ahí. Súper picargona, súper dulce ahí. Giro. Cruzo de piernas. Le hace el sombrero. Te lo pones. Y. Y. Giro. Un, dos, tres, cuatro. Seguimos. Vale. Vale. Seguimos. Vale. Terminamos. Pum. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, nos juntamos y nos ponemos el sombrero. Sí. Pónselo bien adentro. Para que no se les caiga. Y de ahí. Uy, me agité ya. Uy. Qué monos van a estar. Voy. No lo ponemos. Un, dos. Vale. Dos tiempos. Un, dos. Tres. Cuatro. Sí. Cinco. Seis. Bien, ya cero. Siete. Exactito. Ocho. Paso. 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 Reboto. Plac. Para atrás. Plum. Trica, trica, trá. Ay, está bueno. Con punta, ¿no? Sí. Sí, patadita. Sultito. Pa. Eso. Muy bien. Vale. Sí, entonces. Un, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Perdona, que la tengo la petaca al revés. ¿Sí? Lo puse arriba. Qué graciosa está. Con los pantalones para arriba. Ahí vamos. ¿Se te salió? Lo tengo al revés y está marcándolo así. Vale. No importa, lo ponemos mientras con la música. Sí, lo ponemos en música. Sí. Un, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Ocho. Tres. Cuatro. Vale. Sí. Sí. ¿Sí? Ay, parece de Navidad esta parte. Trin, 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 ¿no? Super happy. Estamos en la onda navideña. Trin, 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 ¿no? Me falta Papá Nuela ahí saliendo. Con el sombrero. Yo no lo he pillado bien. Sí, no te preocupes. Uno, dos, ¿sí? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, y cuatro. Perdón, tres y cuatro. Este creo que es en el cinco, me parece. Cinco, y seis, siete, y ocho. ¿Sí? Si no me equivoco es en el cinco, la patadita, ¿vale? Entonces, tran, tan, tica, tica, tan. Apoyo, abro, apoyo, salto. Y tran, tran, tica, tica, tran. Tira, tira, ya. Tran, tan, tan. Y empezamos otra vez. Lo del principio. Ta, ta, tari, ta, ta. ¿Sí? Y sigo. Vale. Vale. Se me mete el gorro así, no veo nada. No veo nada. ¡Ja, ja, ja! Es que estoy... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no me pase eso! Os van más pequeños. Estos no son, ¿eh? Vale. Cu SelOW Cueltas Cu... Cuentas Cu... Cu... Cuentas Cuentas ¿Vale? ¿Vale? Vale. ¿Sí? Vale. ¿Vale? Entonces empieza de nuevo. Tiki, tarita, tarira, naran, trin. Lo de navidad, acuérdense, lo de navidad. ¿Pero con el sombrero o esto lo hacemos sin sombrerito? No, sin sombrerito. ¿Este lo hacemos aquí entonces? Sí, sí. E incluso, lo podemos tirar ahí el sombrero. Tar, tarin, tan, pan. Vale. ¿Vale? Tar, tarin, tan, tan, y hacen.